Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces metí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y al otro la vende paella. ¡Aquí se va! ¡Anda, Malé! ¡Anda, Malé! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llega el agua el torretador! ¡Había subido la marea! hay que hacer ahora con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi amada más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el prestigio me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aburrecí la playa no ay hay mucho raro a los dos ya está que suya no es para tanto ¿vivo? ay 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 así yo no quiero arroz en su Yo no quiero a Ronnie en China, vamos